Bueno, estamos en el cañón de las cenizas, viendo aquí la tira marinera. Ahora estoy enseñando un hombre, hay un caballero ahí, no me deja. Me voy para el otro, me voy para el otro porque quiero también que, ya que he venido aquí, enseñar esto. No vaya leche, ¿qué he hecho yo? Teníamos los cañones, se usaban en la guerra civil del año 1936, en las cenizas, el monte de las cenizas. Entonces, vamos a ir para acá, vamos a ver. Bueno, pues ya que es guapísimo, pero las imágenes en la coquedad. Y como es susceptible para ellos, pues, allí también ahí, donde los soldados subían para mirar, Urofugio y la chapa esa, pues, eran donde se respaldaban ellos, para mirar, mirar la luna, que guapa está ahí a fondo. Y, pues, nada, aquí tenemos el otro, el otro cañón, el cañonero este, en la oíse, en la oíse, en la oíse. Para todos los que quieran verla, claro. Y voy por este lado, qué maravilla, qué maravilla está haciendo esto, maravilloso. Y, aquí les pongo, bueno, el pedazo de cañón, y voy a andar un poquito más para acá, pero, por este lado. Y, aquí se giraba, el cañón giraba, 360 grados, la maquinaria ahí abajo, entonces, giraba 360 grados el cañón. Y, nada, pues, me vengo para acá, porque desde aquí estoy viendo la, estoy viendo la manga. Estoy viendo, también, Cal Blanque. Es un maravilloso, es un lugar maravilloso. Y, nada, pues, aquí, desde, desde los cañones, el jacincero, transmitiendo para el mundo entero. ¡Ja, ja, ja! Ahí va, va, va. Y, nada, pues, tiene un pajarico, y, además, el pedazo de cañón, la leche, madre, ¿eh? Y, pues, allí tenemos al mirador del Monte de la Ceniza, Cal Blanque, parque de esquina de Cal Blanque. Isla del Barón, Mar Menor, la isla grosa, la manga, cabeza de la fuente, 636 metros, faro de caopalos, salina de rasal. Eso está ahí en Cal Blanque, la playa del Cal Blanque. Pues, pues, la recompensa al alcanzar el final de este sendero no puede ser mayor. Las magníficas vistas que se tienen desde este mirador son una oportunidad única para contemplar detenidamente una de las tampas más singulares y apreciadas de toda la geografía murciana. La combinación paisajística entre el Mar Menor y el abrupto cordón montañoso, que se inicia en Cabo de Palo, es la síntesis perfecta para mostrar cómo en la costa murciana. Que disfrutes. Eso digo yo, que disfrutes. Bueno, pues, nada, voy a eliminar y nos vamos a ir, voy a arreglar a Leprén y a su, a su griego y nos vamos para abajo. Bueno, pues, ya ves, viste allí, hasta el 160 grados corrida, es cañonico. El cañonico no tiene nariz, o sea, uy, ya está empezando a molestar. ¡Wow! ¡Wow! Lo que pasa esto. Bueno. Bueno, pues, como os he dicho, el cañón de la ceniza aquí es primero, es primero ahora, el otro está allí. Y ahora voy para allá, desde el mirador, como os he dicho antes, y ahora vamos a coger a mi amigo Fren y nos vamos para abajo. Aquí tienen las vías, tienen las vías donde transportaban las balas, o sea, los proyectiles que le metían al cañón. Y así pues, aquí, un guarrindongui ha dejado la bolsa, este es un guarrindongui, el que ha dejado la bolsa es un guarrindongui. Y creo que aquí la gente está para, para, para servir a los que vienen. Este es un guarrindongui, aunque esté haciendo un homenaje aquí a los cañones de aquí, vamos para allá. Está soldado, está soldado. Vamos, vamos, ahora acá, vamos por este lado, cogiendo, 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 de manera que esto era la barrera. Y eso es como un tríbole, donde subían, subían desde abajo, ahora ya lo voy a mostrar. Y desde abajo subían los proyectiles, subían los proyectiles desde abajo, ¿no ves? Allá en el fondo, no sé si se verá, pero se lo digo yo, ahí como una vagoneta que transportaba los proyectiles, y desde este chigre subían los proyectiles para arriba. Y nada, aquí en mi sombra, que no podía faltar, y ya nos vamos para este lado, para el otro. Aquí se veinte. Y cuando lleguemos al segundo, nos vamos a ir corriendo, el que pueda, porque yo no puedo. Bueno, pues desde aquí, el fondo del cañón, aquí llegó el jacintero desde la ceniza, que le pide, cómo no, un hacha a otra, y decirle que hoy me he cansado, que esto está murajo. Pero bueno, ha valido la pena, que ha valido la pena, que te digo que ha valido la pena ver todo esto de aquí, todo esto, ha valido la pena, todo esto ha valido la pena subir. Sí, pues, saludicos. He hecho un jacintero y se va.